Mi corazón es viejo, también hay mucha gente Con el consejo, que la viejo Que le escucha a mi mi consejo, para que llegues a viejo Abuelita, tu reprisa me hace reír Ay abuelita, la que vía Un modo que recuerda, que yo te quiero, yo te adoro Es que tú eres mi único tesoro Abuelita, tu reprisa me hace reír A que mi abuela vene, oye mi voz que retumba Y si tú eres la cula, siente, vete, llorate Y reza de la tumba Y reza de la tumba Y reza de la tumba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!